Hola caracol a toda la gente del mapeo Hoy sin entradillas ni complicaciones ni explicaciones de nada Vamos a empezar a leer comentarios que me han escrito Que tenía muchas ganas de leer aquí en un vídeo Y nada, empezamos Ratón en mano y a ver que me ponen por aquí El primero Pepevape1975 Dice Flaco, te sigo desde tus inicios Pero no me quedan claros tus RTAs favoritos Joder Pues será que no me repito Lo he dicho claro muchas veces El primero El segundo y el tercero no tienen por qué ir Bueno El primero sería el Merlin A día de hoy El Merlin el primero, el de 23 Luego sería el Hurricane El Hurricane también el primero El que vale cerca de 200 pavos Lo que pasa es que tengo el Chrome de SXK Y el de SJMI Y me estaría también en el top 13 El Amis 22 Que curiosamente es el que estoy usando hoy Siguiente comentario Bapeboy77 dice Flaco, recomiéndame un mod de dos baterías Presupuesto 100 euros 100 euros Pues mira Si te quieres comprar un mod de batería Rondando los 100 euros Pues sí Pues te compras un pedazo de estos de modos Que hay ahora de 250 vatios O 300 incluso O a saber si ya lo hay de mal Y que tenga sus lucecitas Su tal Si quieres ir a la moda Si quieres vacilar Si quieres hacerte fotos de postureo En Instagram Esas cosas Pero si lo que quieres es vapear Bien Barato Y tenéis una autonomía De la hostia Que la sigues teniendo Y que ahora está Entre 10-15 euros todavía Algunos quieran En liquidación El Superi es 10 de 100 Si te da igual El rollo de moda Y esas mierdas Y prefieres Algo Que sea funcional Puedes vapear con una batería Con dos Autonomía de batería 18-6-50 paralelo Puedes meter altos hasta de 26 Coño quieres más tío Este Este es el mod Este es el mod Forocochero El mod Forocochero Si señor Eso es lo que te puedo recomendar Por eso tengo 4 Bueno Seguimos Hostia El Rubius Flaco ¿Este será el Rubius? El Rubius Flaco Desde que dejé de hacer vídeos Estoy a tope con tu canal Mi consejo es Que sigas en tu línea Grabando y editando Lo mínimo Que luego vienen los estreses Hombre Es un placer Ver que Rubius me escribe Agradezco a usted Un tío que tiene tantos seguidores Y tal Que ha parado ahí Quien sabe ¿No? No te preocupes Que yo voy a seguir grabando así Con el móvil Y con la edición Del Cadent Live de Linux Cero complicaciones Lo más básico de lo básico Les agradece tu comentario Ah Me hace Paso de decir esto Vapea Cuenca Flaco ¿Por qué solo vapeas Tu R4 de Vapfit? No solo vapeo El R4 de Vapfit También vapeo El líquido de Ubimán Llamado Vapnium Cuya receta secreta Es de alquimia Y consiste Los componentes que tienen son Y está ¡Qué te caras! Siguiente comentario Teruel Existe y vapea Además Y dime con qué líquido andas Y si está bueno Me lo mandas Chorrada Churrasquito 69 Flaco Tus cacharros son todos plata Para que parezca Que llevas siempre los mismos Y no te la monte la parienta ¡Prrr! Pues no sé qué decirte ¿Tú qué dices, parienta? Que a mí no me la da Que yo llevo vapeando Mucho tiempo antes que tú Uh, lo que me ha dicho La verdad Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué todos los cacharros que tengo son plata? Porque eres una hurraca En el ropeo Ya he contestado la que tenía que contestar Siguiente comentario Marijuana Bab dice Flaco, quiero un hijo tuyo Hay que estar Maraveta, vaya No tengo ni un hijo mío yo Y he tenido un hijo para otro Siguiente Naruto 1985 4 Ever Dice Flaco En el vídeo número 16 En el minuto 18 Dijiste Que el mejor rato para ti Era el Hurricane Pero un año después En el vídeo 41 Minuto 11 Dijiste que era el Merlin No nos marees más ¿En qué quedamos? Fricazo, tío Fricazo Me da esta miedo, tío La gente se aburre Tiene tiempo Yo qué sé, tío Más o menos por ahí va El Merlin El Hurricane El Ami 22 Esos son los tres Que siempre me gustan más Pruebo mucho Luego vuelvo Tampoco tiene un número 1 Número 2 Número 3 Por ahí va la cosa Anda que no se ha cambiado de opinión Con el vapeo Prueba este En el año 2015 Y llegas al 2017 Y ya has probado 100 actos que quizás Te han gustado más O en fin Corta A ver Seguimos Tabaquito Tabaquito 95 Amadie Una vez vi Una foto tuya En la que salen muchos cacharros Tienes muchos ¿Me regalas uno? Hombre, claro Uno no, mira Ni uno, ni dos, ni tres Sino tres Pero hoy no Mañana Vapeo en tanga dice Vapeo en tanga Me gustan los mod tubulares De 25 mínimo Una vez vi Algunos americanos Lo que hacen es Que se me... Bueno Esto es mejor No lo voy a leer Pero Ya sabéis que yo soy Más de De cajitas Y de tapa lateral magnética Seguimos con CR7 Campeón 2002 Quiero un vape que eche mucho humo Para llevarlo al parque Y vacilar a las niñas Nunca he fumado Pero quiero fumar en eso Porque está todo guapo Sé lo que hago con mi vida Porque ya tengo 16 años Presupuesto no más de 20 euros Y que sea por Amazon Para aprovechar el Prime Esto es lo que Lo que predomina por foro a coches Corta No tienes ni puta idea Flaco Tú eres una maricona En 2018 como estamos Y vapeando con Drift 510 Y los simples y encima 0.5 honios ¡Ja, ja, 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 ja! Pues mira La verdad es que No siempre vapeo así A ver Yo pruebo muchas veces Que sirve al coche más tocho Por probar Vapeo un tanque Lo guardo otra vez Voy a quedarla Y pruebo de todo No A ver Para mi día a día Yo tengo esa zona Donde me muevo Pero que no No soy tan cerrado Como parece De todas formas Estamos en 2018 Eso lo han dicho algunos Evidentemente Esto es una representación De algunos que dicen En 2018 Que una de las que usted Me hizo muchísima gracia Vapeando con Drift 510 Y microcoil Como si estuviéramos hablando De que estamos en 2018 Viendo un televisor En blanco y negro De cajón de madera Y con mala calidad encima No lo veo No lo veo La verdad Siguiente Artesano resistenciero X De verdad Que menosprecias Nuestro trabajo Y te empeñas en decir Que da más sabor El hilo simple WTF What the fuck ¿No? Yo no menosprecio Vuestro trabajo Yo lo que digo De los artesanos Es que lo que hacen Su trabajo Que lo es Y un currazo muy grande No vale para mi tipo De vapeo Porque no me gustan Porque las he probado Y no las necesito Y no las necesito Entonces no es que menosprecies Un sabor Y dar más identidad Más intensidad al sabor Pero menospreciar el trabajo Yo creo que no lo he hecho nunca Al contrario Eso es pasarse En diez o doce horas Haciendo Tales con el hierro Yo no lo haría Yo no lo haría No tengo los conocimientos Ni es que Ni me apetece ponerme No sé Yo lo veo así ¿Qué tal? Me va a decir esto Otro más dice ¿Por qué te gustan más Los atos de 22? ¿Es lo que te mide la picha? Si fuera lo que me mide la picha Tendría que poner Los clariconos de 16 Pero Ahí está Es gracioso Coilmaster del Toya 92 Asmadi Cabrón Las resis artesanales Dan más sabor Que el hilo simple Esto me lo dicen mucho Pero al final Es lo que tú Te acostumbres Ya lo digo siempre Lo que tú Te acostumbres Lo que tú crees En el producto Y el tipo que te guste Si vienes de De fumar Y le metes a uno Una resistencia de 0.15 A uno que va a dejar El tabaco ya Pues ahí Ese sí que nos va a apreciar Si el trabajo Cortesanal O unidos simples Que se va a poner A toser Le tienes que meter algo Que le recuerde más Al tabaco Yo que sé Estos temas dan Para muchos vídeos Seguimos Vapea Vape 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 666 Se puede vapear Directamente Echando Oraldine Al tanque Lo digo porque He visto líquidos rojos En la gente Y no sé Si es Oraldine O no El desconocimiento Es lo que tiene Vapea 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 666 Oraldine No es Lo que tú habrás visto Serían líquidos Del tipo Red Asté O sea Red Asté Que es un líquido Bastante conocido Que mejor informate En una tienda O lo que sea Vete a una tienda Corriendo ya Antes de ir Al cuarto de baño Y buscar el Oraldine Porque es que Te vas a echar El Oraldine Va a quedar rojo Muy chulo Pero es que Se te va a quemar la boca Y no quiero que salga Otra vez en el telediario Otra noticia De que el cigarrillo electrónico Es malo Porque hay un gilipollas Que se ha echado Ahora al vine En su tanque Ya está Siguiente comentario Mi polla es récord Amadi Dedícame un eructo Así en frío Ahora mismo Pero bueno Te voy a poner Un jet lag Una electrónica Que hacían Que moviesen Esa potencia Y hacían El diseño Y Un pedazo de eructo Que te cagas Vamos a Con los Con los últimos ¿Cuántos llevamos ya? Unos cuantos Bueno Esto a lo mejor Si gusta Pues haré otra tanda En otro vídeo Extremo y duro VAT Los mecánicos Duran más Que los electrónicos Te pongas Como te pongas Solo por no llevar electrónica Como me pongas Y si me pongo así Y si Y si tú llevas aquí Un mecánico Y yo llevo aquí Un electrónico Y los dejamos aquí Y nos vamos A pedir la cuenta Y Y han robado los dos Ahora que ¿Cuál dura más? Ah Y si se te pierde ¿Qué? ¿Qué pasa? Que no se te va a perder En una vida A lo mejor Se te pierde a ti El tuyo El mío que tiene electrónica Que en fin Que eso son tonterías Pamplina de Pamplona Lo siguiente Venga Vamos a por el último Dejamos para otro vídeo Si no se va Larga esto muchísimo Bob Esponja dice Sobre los vídeos Que has hecho Sobre la cura De la esponjitis Te diré Que lo llevas claro Batalla perdida No le falta razón No le sobra razón Yo la verdad Es que Intento comprar menos Compro cositas Y tal Intento Ceñir un presupuesto Ya sabéis O a decir Tengo solo 6 o 7 cosas Y entre algo Sale algo Es complicado Es una enfermedad Crónica y recurrente Pero la esponjitis Al final Como no la controles Te va a venir Un follón Que no sabes Ni dónde Se ha metido Y hasta aquí Señoras y señores El vídeo De los comentarios Chorras Esto que recibo Que sí Está claro Que son de coñas Pero algunos Habrá hecho gracia A mí me han hecho Muchas gracias Estas cosas A ver Que son cositas diferentes Así de cachondeo Nada más Recordad Que el bateo Salva vida Un saludo A Foro Coche Con mucho cariño Y un saludo Sobre todo En especial A toda la gente Que hace Movimiento Apedir por las redes Hasta la próxima Hasta la próxima A la próxima A la próxima A la próxima Gracias.